Que muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal, una vez más y bueno chicos, hoy les vengo trayendo lo que vendría a ser pues las 4 actualizaciones de estas grandiosas apps ya pues compatibilizadas con la última versión de Minecraft P en las cuales pues se encuentra en Steam Master, Multiplayer Master, Toolbox por Minecraft P y también el Block Launcher Pro, vale, una de las pues que son más útiles entre comillas para lo que vendría a ser pues los mods, mods, los i.js y demás, no? Pues para aquellas personitas que pues utilizan como tal mods de este estilo, pues la verdad es que es bastante útil, no? En mi caso pues bueno, yo utilizo algunos pues mods de ese tipo, no? Y bueno pues también acá les vengo trayendo las actualizaciones de pues todas estas aplicaciones, no? Que de hecho hace pocos minutos, bueno se vea algunas ya unas 2 horillas más o menos, si, para cuando esté grabando este video, pues he actualizado el NCP Master junto con el Toolbox por Minecraft P, que es una de las aplicaciones pues para mi más como que ya sabes, como que más esperaba en su actualización, vale? Porque es muy útil para lo que vendría a ser los mods, add-ons y demás, no? Es decir, es completísima, es para mi la más completa que hay, excluyendo lo que vendría a ser la NCP Master, bueno esta es, si es completa y demás, tiene sus, hay sus cosillas, no? También interesantes, pero no le ganan lo personal, sabes? A lo que vendría a ser el Toolbox como tal, o el Toolbox como se llama oficialmente, y bueno pues la verdad es que acá les vengo trayendo todas estas actualizaciones que ya pues como les digo son compatibles, y pues también avisándoles que pues si, prácticamente se han actualizado ya todas, y bueno pues acá pues les traigo un video, en el cual pues les traigo todas ellas, no? También de decir, vale? Que pues cada una de estas actualizaciones, es decir, han corregido bastantes bugs, bastantes pues errores como tal que tenían, incompatibilidad y demás, o sea que pues ya están funcionando correctamente, vale? Y si acaso pues llega alguna que otra a tener algún error, vale? Que si mal no sé yo diría que más que todo le faltan unas cuantas, digamos entre comillas, actualizaciones beta a lo que vendría a ser Pro Launcher Pro, ya que esta de momento en la descripción dice que pues se han añadido algunos códigos, imagino, para lo que vendría a ser los mods como tal, los puntos J3 y demás, para que funcionan correctamente, vale? Más nos dice que pues ya es compatible un 100%, vale? Con lo que vendría a ser pues la 1.0.0.16, aunque funciona correctamente con lo que vendría a ser esta versión, pero pues aún así pues yo siento que le faltan muchas más actualizaciones, vale? Bueno, muchas, muchas tampoco, pero si le faltan unas cuantas actualizaciones, hay nomás de dos, no? Bueno, a lo mejor me estoy exagerando, a lo mejor una nada más, ya para que sea pues como tal, que esté compatible totalmente con todos los mods y demás, que está bastante chulo. Y bueno, pues simplemente eso les quería comentar en cuanto al Blog Launcher Pro, que es pues la más importante como tal, sabes? Porque bueno, es la Pro, no? Es la Pro y ya está. Así que bueno, las chicas, pues prácticamente esto vendría a ser todo. Recuerden también que en mi cuenta de Twitter subo ahí también lo que vendría a ser pues estas apps de paga, tanto de Minecraft P y Blog Launcher Pro y demás que vaya subiendo, vale? Incluso creo que pues Away está pensando actualizar lo que vendría a ser el Pocket Inverator, vale? Que esta es muy, pero que muy útil también, aunque no tanto ya para lo que tenemos, un poco, un poco, pero bueno, aún así pues se las traeré para cuando salga su versión final y ya compatible con la última versión de Minecraft. Así que pues nada, simplemente les quería comentar esto y como les venía diciendo pues en mi cuenta de Twitter subo todas estas aplicaciones de paga, vale? Porque en mi canal no, ya que quiero evitar problemas y demás, no? Ustedes ya saben cómo va. Y bueno, pues también en un tweet fijado que encontrarán pues en el apartado principal, evidentemente pues mi cuenta de Twitter, ahí podrán acceder a mi cuenta, bueno, diferentes, hay dos links de hecho, en el cual pues para las presentes nuevas, claro está, que pueden acceder ahí a sus últimas versiones de descarga pues evidentemente, por ejemplo, lo que sé, Toolbox, ahorita que ya pues ya las subí, ya las actualicé y demás, no? Pues desde ahí pueden actualizarlas en caso de que no las puedan descargar directamente desde la Google Play, no? Y pues nada, prácticamente esto vendría a ser todo, simplemente es un video cortico avisándoles y diciéndoles pues esas pequeñas cosillas, y no siendo más, espero que os haya gustado de verdad, recuerden dejarse un gran like porque ya como está yendo YouTube, de verdad que vamos, que caca, no? Pero bueno, la verdad que sería eso, deja tu like, vale? Suscríbete si no lo estás y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!